Y muy buenas chicos que tal como estan? Espero que esten de lo mejor y sean bienvenidos a otro tutorial de Minecraft Bedrock Y esta vez les enseñare a hacer la mejor y mas facil granja de bedrock 100% AFK Ademas con esta granja puedes conseguir bedrock mas rapido y mas seguido Les voy a hacer una pequeña prueba chicos para que vean que la granja funciona muy bien Y ademas conseguimos bastante bedrock, este cofre esta vacio y mi inventario tambien ok? Vamos a colocarnos en la zona de AFK y vamos a localizar estos 3 puntitos de ahi Dejen que me regrese, estos 3 de aqui, colocamos la mira aqui, esperamos a que nos mueva y pum Ahi conseguimos uno de bedrock, vamos a volver a intentarlo, dejen que me quite, pum ahi conseguimos 2 Otra vez se repite el procedimiento, no voy a hacer cortes aunque me equivoque o suene raro el video Para que puedan ver que es real, nos vuelve a empujar el agua y pum, otro de bedrock, creo que ya llevamos 4 Vuelve a pasar el mismo procedimiento, pum, 5, no estoy haciendo cortes, no estoy haciendo nada Trato de hablar para que vean que no estoy haciendo cortes, ahi creo que ya van 6 Y ahorita va a haber el otro, vean, y va a volver a caer, pum, otra vez bedrock Ahorita les voy a enseñar el cofre para que vean cuanto conseguimos solo en este rato Voy a ver si puedo lograr conseguir 10 en menos de un minuto, osea ni siquiera ha pasado un minuto Y vamos a ver si podemos conseguir 10 de bedrock, vamos a ver que nos vuelva a llevar Otro de bedrock, no se cuantos llevo la verdad, no se cuantos llevo, voy a intentar otros 2 Este es uno, se vuelve a repetir el procedimiento de la maquina Y pum, 10, vean, bueno, vean esto eh 11 de bedrock en menos de 12 de bedrock, en menos de que, un minuto y medio Que tal, como les quedo el ojo Como ya les dije chicos, es la granja de bedrock mas facil de todas Ustedes la ven dificil, pero te voy a explicar como hacerla paso a paso Y en el video tambien te voy a enseñar cuales son los puntos exactos donde tienes que minar para conseguir la bedrock Pero bueno chicos, pues ahora si, ya sin nada mas que decir, vamos a pasar al tutorial Antes de comenzar con el tutorial, quería recordarte que los materiales exactos para la construcción de la granja Están en el fondo de la descripción Como primer paso chicos, nos vamos a colocar en el portal de Lend Y nos vamos a alejar 3 bloques hacia los 4 lados 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Y 1, 2 y 3 Vamos a juntar los 4 puntos formando un cuadrado A todo este cuadrado le vamos a bajar 4 bloques 1, 2, 3 y 4 Vamos a abrir un mapa localizador vacío y vamos a ubicar la parte sur del portal Si tu no sabes ubicar la parte sur, vas a ubicar tu flechita en el mapa Y hacia la parte de arriba del mapa, como puedes ver, ese de ahí es el norte Quiere decir que el sur es hacia la parte de atrás Una vez ubicado el lado sur del portal, vamos a pasar del lado derecho y colocamos bloque temporal Y arriba del bloque temporal colocamos un observador viendo hacia la izquierda Y vamos a colocar 3 bloques 1, 2 y 3 Este de aquí únicamente es apoyo, así que si lo colocan, lo quitan A estos 3 bloques les vamos a aumentar 6 bloques hacia la parte de atrás 1, 2, 3, 4, 5 y 6 En la fila de bloque central vamos a colocar 2 bloques más 1 y 2 Y colocamos una cubeta con agua Atrás del observador vamos a colocar 2 bloques sólidos 1 y 2 Abajo del segundo bloque colocamos bloque temporal Y adelante colocamos bloque sólido Y vamos a romper el bloque temporal Abajo de este bloque colocamos bloque temporal y 3 bloques sólidos 1 abajo, 1 a la izquierda y 1 a la derecha Vamos a quitar este bloque temporal y colocamos un repetidor viendo hacia la izquierda A este repetidor le vamos a aumentar 2 ticks 1 y 2 Vamos a pasar a la parte de abajo y vamos a colocar 5 bloques 1, 2, 3, 4 y 5 Colocamos bloque y gota de redstone A la derecha del bloque vamos a colocar un comparador de tal forma que el puntito esté viendo hacia el bloque Y a la derecha de la redstone vamos a colocar un comparador de tal forma que los dos puntitos estén viendo a la redstone Adelante del primer comparador colocamos gota de redstone Y adelante del segundo comparador colocamos un pistón viendo hacia la izquierda Y arriba del pistón vamos a colocar otra gota de redstone Vamos a pasar a estos 4 bloques y adelante de este bloque viendo hacia la bedrock colocamos un pistón Adelante de este bloque vamos a colocar un pistón pegajoso viendo hacia la parte de atrás Adelante del pistón pegajoso colocamos un observador viendo hacia la derecha Quitamos este bloque y atrás del observador colocamos un pistón viendo hacia donde estaba este bloque A la izquierda de este pistón colocamos una, dos y tres botones Y adelante colocamos dos cofres, uno y dos Atrás del cofre vamos a colocar ocho tolvas Colocamos una, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho Vamos a pasar a cualquier parte del portal menos aquí Por ejemplo aquí y vamos a colocar un bloque arriba del portal Desde esta bedrock nos vamos a alejar uno y dos bloques y rompemos el primero Adelante de este bloque en dirección hacia la bedrock vamos a colocar dos carteles Uno y dos Ahora lo que vamos a hacer chicos es eliminar todos los bloques de portal colocando cartel tras cartel Vamos a quitar todos los bloques de portal excepto este de aquí en el que colocamos el bloque sólido Una vez quitados todos los bloques de portal vamos a quitar este bloque sólido Y vamos a quitar todos los carteles Y vamos a colocar cristales de lente en el centro del portal Cuando hayamos colocado todos los cristales de lente vamos a pasar a la parte de abajo Y adelante de este pistón colocamos una losa y arriba de la losa colocamos un cartel De tal forma que quitemos la bedrock Quitamos la losa, colocamos un bloque de obsidiana Y arriba del bloque de obsidiana colocamos un cristal de lente Como último paso chicos vamos a pasar adelante del último bloque de portal Y colocamos uno y dos bloques sólidos Rompemos el primero, colocamos un cartel, otro cartel Y cuando hayamos quitado la bedrock quitamos este bloque de aquí Quitamos este bloque, colocamos bloque de obsidiana, cristal de lente Y atrás colocamos uno, dos bloques sólidos, un pistón viendo hacia el cristal, una palanca Y la activamos, pasamos a la parte de abajo y adelante del pistón En este bloque colocamos una cubeta con agua Y de esta forma chicos nuestra granja ya estaría totalmente terminada Para comenzar a utilizar nuestra granja lo que tenemos que hacer es quitar este bloque de obsidiana Pero con bastante cuidado, yo les recomiendo quitarlo desde aquí abajo Lo quitamos y nos vamos a colocar aquí en la zona de AFK Apuntamos hacia la parte correcta y comenzamos a minar Y de esta forma tan fácil y sencilla vamos a conseguir el bloque de bedrock Si no me crees que estoy consiguiendo el bloque, mira, no voy a hacer corte Sigo minando, no voy a hacer corte aunque me equivoque Sigo minando, sigo minando, voy a minar una vez más Vamos, mina, pum, bedrock y B 4 de bedrock en menos de 10 segundos Ahora chicos les enseñaré los 3 puntos en donde tienen que minar para conseguir la bedrock Estos son los 3 puntos que yo y Kemper descubrimos Si ustedes descubren uno me gustaría que me lo compartan, ok Este es el bloque de bedrock en donde vamos a minar Ese de ahí, ok, ese mero de ahí Tenemos que minar entre estos dos puntitos de aquí Entre estos dos o entre este cuadrado medio raro Parece un semirrectángulo Este de aquí, estos puntitos y este de aquí Y se los voy a comprobar sin hacer un corte Aunque me equivoque, espero no equivocarme Para no repetir esto Perfecto, vamos hacia la zona de AFK Y voy a colocar mi mira en los puntitos que a mi me funcionan Que son estos dos de aquí Y van a ver que voy a conseguir bedrock Ven, una de bedrock ahí conseguí Y voy a conseguir otra otra vez Y pum, otro de bedrock Ahí se alcanza a ver como cae la bedrock Y ahorita van a ver otra vez Pum, bueno, no siempre se consigue La mayoría de veces sí Ahí conseguí uno de bedrock Y vean, voy a tratar de volver a hacerlo Apuntando aquí Tiene que ser prácticamente, chicos, milimétrico Ahí conseguí otro de bedrock Vamos a volver a intentar Pum, ahí fueron dos ya Y vamos a sacar el tercero Ahí está, el tercero Vean, tres Tres de bedrock Y estos chicos son los puntos que les digo Vean, este es el bloque Estos son los dos puntitos que les dije Estos dos Estos dos O estos cuadrados de aquí Cualquiera de estos tres puntos Te puede servir a ti Puede que hayan más puntos No lo sabemos Pero les dejo estos tres puntos Que a mí me funcionan Si vas a dejar de utilizar tu granja Vas a colocar un bloque de obsidiana Adelante de este pistón Vas a dejar que se active Y cuando se desactive Rápido colocas el bloque de obsidiana Cuando quieran salir de led, chicos Nos vamos a colocar en esta esquina En donde estaba el último portal Colocamos bloque sólido Un pistón viendo hacia el cristal Le colocamos una palanca Colocamos un bloque Adelante del pistón Y la activamos Si quieres volver a utilizar tu granja Vas a repetir el paso Que utilizamos para quitar el bloque de portal Colocamos dos bloques sólidos Rompemos el primero Colocamos un cartel Otro cartel Quitamos el bloque Quitamos este bloque Colocamos un bloque de obsidiana Colocamos un cristal de led Uno Y dos bloques sólidos Un pistón Viendo hacia el cristal Una palanca en el pistón Y lo activamos Pero bueno, chicos Pues ahora sí De mi parte Esto ha sido todo Si te gustó Por favor Regálame un buen like Suscríbete para más Y nos vemos En próximos videos, chicos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!